muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal que como muchos de vosotros ya sabréis nintendo ha hecho publicado por las diferentes redes sociales y es que esta jodida maravilla consola que no me canso de ella ha vendido ya 10 millones de consolas en nueve meses que se dice muy pronto y no es distribuido vale porque no es lo mismo ha distribuido 10 millones es decir en total en el mundo hay 10 millones pero se han podido vender 5678 las que sean y otra cosa es vendida es decir hay más distribuidas de 10 millones obviamente y a qué se debe a que se debe que haya vendido tanto esta vídeo consola más aún con los problemas que ha tenido sobre todo el inicio cuando salió la consola no hubo ese stock importante yo la compré de salida se agotó enseguida en cuanto se agotaron las pocas que no habían reservadas hubo un desierto que es que no es que no sabían switch por las tiendas y a mí me daba hasta fatiga decir joder nintendo tiene una o sea tiene la gallina de los huevos de oro ha creado y la va a desaprovechar porque no tiene consola o sea no puede abastecer a la demanda pues no se ve que al final ha tenido mucha suerte nintendo hay las cosas como son ha tenido mucha suerte y si la gente ha seguido queriendo la nintendo switch pese a que al principio no había manera de encontrarla las tiendas y es normal que la gente se hubiera cansado y hubiera desistido a decir paso de la consola y me voy a comprar otra que es normal que hubiera pasado pero recuerdo que fue a partir de julio con el lanzamiento de de splatoon 2 ahí fue cuando hubo ya una importante remesa de nintendo switch y hasta ahora pues ya no ha faltado ya ha habido ya ha empezado ya subir a subir a subir de hecho el otro día estuve en una tienda el corte inglés y no exagero y no exagero al decir que vi allí como 50 nintendo switch la tenían en dos partes divididas en dos están distintos y era una bestialidad dije madre mía y lo llegarán a vender al paso que va seguro que las vende decir también decir también que este recuento que ha habido de 10 millones de consolas vendidas en todo el mundo por ahora no cuenta evidentemente navidades si es cierto ya y en navidad gente previsora que ya la ha comprado de cara a las fechas navideñas de final de año pero las cuentas no están contando lo que se hayan vendido ahora en diciembre y me imagino que el recuento lo habrán hecho desde el black friday es decir todo lo que haya ido para adelante no y es curioso y es curioso que esta consola en un año un año que recuerdo nueve meses en un año va a alcanzar a las ventas de ésta consola que de verdad desafortunada consola que sólo llegó a vender 14 millones con una serie de avatares que que de verdad la consola no se supe vender bien es cierto no se supe vender muy bien la gente confundía la wii con que era un mando para la wii porque que encima la consola la wii en sí misma es muy parecida a la wii en cuanto a lo que es su diseño y la gente lo confundía y nintendo no supo venderla la wii todo lo contrario de lo que sí ha sido nintendo switch que si han sabido venderla perfectamente muy perfectamente pese a haber tenido lo típico no esos haters detrás de una marca de una consola que yo es que de verdad no lo entenderé jamás pero no sólo contra nintendo sino con cualquier otra plataforma o cualquier cosa esos haters como si le fuera la vida no como si les pagaran por ello el hecho de no me gusta nintendo porque es nintendo vamos a criticarle y echarle mierda no como le mismo le pasa a playstation o lo puede pasar a xbox no sé si recordáis seguro que si lo recordáis al principio cuando salió a la venta nada los otros primeros días empezaron a sacar de fallos a esta consola una cantidad o sea todas las consolas tenían rayaduras en la pantalla tenía se doblaba la consola pantallazos azules que si los joy con no eran fiables fallamos muchísimo el otro día me dejaron un comentario en un vídeos como que mi nintendo switch estaba doblado y dice tiene la nintendo switch doblada mira que doblada está está pero dobladísima o sea está haciendo una curva yo de verdad es que hay cosas que no lo logro entender aún así nintendo se ha sabido quitar todo eso de encima todas las críticas vende como churro la nintendo switch ha resurgido la consola ha resurgido la marca me alegro muchísimo porque yo como nintendero y ojo soy nintendero pero no hater del resto vale puede ser fan de una compañía sin ser hater del resto es compatible vale ser fan de una consola y de gustarte nada más pero soy cuando una marca son nintendero y me alegro muchísimo de que nintendo switch esté siendo todo un éxito vale me alegro por ello no tiene nada de malo y ya lo hemos visto o sea éxito rotundo va a seguir siendo un éxito yo no sé cuánto venderán switch a lo largo de todos estos años que esté de vida de la consola imagino que será una barbaridad no sé si llegará a wii es posible yo a esta altura pienso que sí que es posible de hecho está teniendo mejor lanzamiento de ventas venta de lanzamiento switch que wii en su primer año o sea está superando todos los récords que ocurre que no sólo es porque la idea mola porque claro la idea mola muchísimo esto esto mola muchísimo más aún que dice te pilla por ahí por la calle y dice oye toma un joy con y vamos a jugar vamos a echarnos un mario kart 8 vamos a echarnos un street fighter vamos a echar un art lo que sea no eso mola muchísimo a llegar a tu casa esta cosita y así plac lo enchufas a tu tele y a disfrutar con un señor sentado en tu sillón eso mola muchísimo pero claro todo eso mola mucho pero si no hubieran juegos al final no hubiera vendido que es otro de los problemas que le ocurrió a wii yu el problema que tuvo fue un gran lanzamiento de juegos vale tuvo más de 20 títulos de lanzamiento con la consola bastante más que con la switch pero muchos de esos fueron segundas partes y muchos ports de lo que ya existían en otras consolas y no había un título importante que fuera el vende consolas como si ha sido nintendo switch con el celda en este caso nintendo switch no lo ha pasado han ido sacando un juego importante cada mes como prometió nintendo como está cumpliendo a lo largo de todo este 2017 y ya hice vídeo no voy a hablar más de todo lo que ha salido en 2017 pero lo que va a salir en 2018 que no lo olvidemos que ya la cantidad de títulos importantes que hay para 2018 que si kirby que si joshie posiblemente metroid ojalá pokémon podría ser no lo creo pero podría ser bayoneta está lo de megaman 11 que sale para todas las consolas bueno eso sí es verdad está que más wolfstein también está wolfstein 2 que saldrá imagino muy prontito en cuanto comience el año o sea ya hay una serie de títulos que va a seguir nintendo switch fire emblem que dijeron que el fire emblem de clásico de toda la vida saldrá para 2018 que parece que está como muy olvidado pero está ahí es decir hay un montón de títulos y eso es lo importante de una consola porque una consola por muy buena que sea si no tiene buenos títulos al final la gente se acaba cansando y lo abandona y no lo compra y no es el caso de nintendo switch o sea tiene una cantidad de juegos exagerada este año y el por mi parte muy contento muy contento que nintendo switch esté siendo un auténtico exitazo lo va a seguir siendo mucha gente me decían no pero es que siempre como poniendo trabas no pero es que no está vendiendo bien que eso al principio que esa es la moda pues mira la moda la moda porque es verdad que nintendo switch es una moda pero es una moda que mola y mola un montón así que nada como digo muy contento muy contento de que nintendo haya resurgido otra vez en cuanto a venta de consolas como nintendo me alegro mucho es así y espero que a vosotros también os haya gustado esta noticia de venta de la switch y que como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego